Tu amor, que solamente tiene tu amor, que solamente tiene tu amor, que solo tiene tu pasión. Si no hay un pedo sin más, si bien es como tú también, yo no sé que es tu amor. Aunque me duerme a comprender, yo seguiré quieto conmigar, aunque me duerme a comprender. Me muero por estar contigo, me muero por volverte a ver. Me muero por estar contigo, me muero por estar contigo, me muero por estar contigo. No me esperé, me muero porque tú me creas, no llueve siempre y amé. Algo salgo de mis labios, un beso que no se volvió. Si una mañana te he dicho, hoy te voy a cantar a ti. ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!